Y vuelve el sabor de los realeos de San Juan con el puerco bandido Me dan de comerme como la cocinera Cuando nuestro padre Adán usó las primeras botas Se sentó en una arena al arrascarse las 10 notas Se sentó en una arena al arrascarse las 10 notas Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Una vieja se trepó encima de una toma entera Una vieja se trepó encima de una toma entera Los tomates se asustaron de ver semejante diera Una vieja se sentó encima de una boqueta Una vieja se sentó encima de una boqueta El chofer sacó la mano y le tocó la pandereta El chofer sacó la mano y le tocó la pandereta Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Paisanito, que juez La mujer cuando se agacha se le abre el entendimiento La mujer cuando se agacha se le abre el entendimiento Y el hombre cuando la mira se le abre el pensamiento Una vieja se asoleaba encima de un baballo Y un sapo muerto de risa charlando con su tocayo Y un sapo muerto de risa charlando con su tocayo Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Y ahora, se acariza a bailar a la comadre Las mujeres son el diablo pariente de Lucifer Las mujeres son el diablo pariente de Lucifer Se visten por la cabeza y se desvisten por los pies Se visten por la cabeza y se desvisten por los pies Mi señora me mandó que soplara la candela Mi señora me mandó que soplara la candela Como la encontré apagada, me soplara la cocinera Como la encontré apagada, me soplara la cocinera Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Una vieja y un viejito se fueron en un cohete Una vieja y un viejito se fueron en un cohete La vieja que se le agacha y el viejo la coge afuerte La vieja que se le agacha y el viejo la coge afuerte De todos los animales yo quisiera ser el oso De todos los animales yo quisiera ser el oso Pa' meterme en tu canita y comérmelo más sabroso Pa' meterme en tu canita y comérmelo más sabroso Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Decís que no me querís porque no te he dado nada Decís que no me querís porque no te he dado nada Acuérdate que te di una paliza en la quebrada Acuérdate que te di una paliza en la quebrada Esto dijo la cozumba cuando estaba embarazada Esto dijo la cozumba cuando estaba embarazada Si salgo con vida de esta me pego otra cozumbiada Si salgo con vida de esta me pego otra cozumbiada Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Puerco bandido, puerco bandido, te las bajaron por ser jodido Cuidaránse, el diablo es puerco, verán